Hola a todos y bienvenidos al curso de Desarrollo de Aplicaciones en HTML5 y para Dispositivos Móviles Firefox OS. Para poder obtener el máximo aprovechamiento del curso, tenéis que acceder a esta URL y a través de ella registraros pulsando el botón correspondiente. Tendréis que crear una cuenta dentro del portal MiriadaX y a continuación ya podréis inscribiros para realizar el seguimiento completo del curso. Muchas gracias.